Amigos, aquí el detalle de la información. Se inició la 107 Asamblea de los Obispos del Perú. En la inauguración se hizo entrega de la medalla de Santo Torío de Mogrovejo en mérito a la labor pastoral. La ceremonia de inauguración comenzó con una misa. Veamos. El Obispo de Chimbote, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, celebró la misa por la 107 Asamblea Plenaria de los Obispos del Perú. Una misa que también fue ofrecida en acción de gracias por la beatificación de los mártires Miguel, Spicknick y Alexandro, realizada en Chimbote el 5 de diciembre de 2015. Durante la homilía, Monseñor Simón Piorno destacó la vida ejemplar de estos mártires que derramaron su sangre en defensa del Evangelio. Un testimonio de caridad al límite y un testimonio de fe, pero sobre todo de fidelidad a la misión que le había sido encomendada, de fidelidad a Jesucristo y en definitiva a la Iglesia también. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Salvador Piñeiro, concelebró la misa junto a los obispos. El también arzobispo de Ayacucho manifestó que los obispos del Perú prepararán un comunicado de exhortación a los candidatos presidenciales durante la Asamblea. Entendimientos, no enfrentamientos, estas campañas donde hay tantas dificultades, ofensas, hay que trabajar por buscar caminos de paz, de reconciliación, de prosperidad. También estudiarán los temas sobre la nulidad del matrimonio y la encíclica Laudato Si. Así, Monseñor Piñeiro entregó la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo a Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno en mérito a sus 25 años de labor pastoral. Al respecto, el obispo de Chimbote nos dio a conocer sus impresiones sobre este reconocimiento. Llevar el Evangelio a tantas personas. Fui obispo en Chachapoyas, en Cajamarca, cuatro años en Amazonas, doce años en Cajamarca y ya llevo once años en Chimbote. También recibió este premio el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, por los 50 años de su jurisdicción eclesiástica. De igual manera, Monseñor Salvador Piñeiro fue distinguido con la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo, por los 50 años del arzobispado de Ayacucho.